Tómate, noche de terror. Segundo grupo, mi querida y compañera Domérica Zaporiti. Integrados por Tete Ronquillo, Fanny Garcés. Fanny el tanque Garcés. Me preocupa Fanny, porque Fanny no puede correr, ¿ah? Ángela Orellana. Ángela María. Déjenme decirles que ustedes tres chicas van a ser protegidas por solo un caballero. ¡Javi! Ustedes van a pasar la noche aquí en el circuito, donde todo está apagado. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es eso, bebé? ¡Bébé! ¡Jajaja! 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 ¡Ven, ya! ¡Jajaja! ¿Sabes qué? La noche de terror creo que para mí... como yo digo, la noche de jardín para mí fue chévere, ¿por qué? Porque aprendí a conocer a cuatro chicas que la verdad nunca había tratado con ellas y me parecieron súper buena onda. El Javi fue una buena compañía para que nos hizo sentir protegidas, nos hablaba de muchas cosas positivas, nada negativo, nunca nos hizo asustar, nunca nada más bien, todo lo contrario, se portó súper buen dato con nosotras. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Una playita! ¡Vamos ahí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡No, dos, tres, ocho, nueve! ¡No, dos, tres, ocho, nueve! ¡Eso es del viento! ¡Eso es del viento, vos! ¡Ya nueve nomás! ¡Copeado, copiado! ¿Pero qué? ¡Ay! 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 O sea, al principio fue una cosa que estábamos Tete y yo abrazadas y el Javi dice que sí, que nos concentremos y que dejemos las manos de energía y cuando en serio Tete y yo sentimos que alguien venía como que corriendo atrás de nosotros a querernos atacar, o sea, sentimos los pasos, sentimos como que el viento aquí, horrible, horrible Amame, amame suavecito Amame despacito ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya, ya. Estos son los más payasos, sin embargo, ahí hay un espíritu que está parado haciendo bulla. ¿Se están burlando? No. Te lo juro que no. Aquí hay un espíritu que está parado allá y es como si estuviera zapateando, estuviera haciendo algo así. ¿Qué ves tú? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Qué pasó? Ya, ya. Ya, ya. Se apagaron las lucesitas. ¡Abracen! ¡Levántate! ¡Oye, levántate que nos acaban de apagar todo! Por favor, Fanny, diríjate la varita como una a tu otro. La otra, no se puede la radio. Se queda con tu lenguaje. ¡Fíjate! Fanny, grita duro sin pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Fanny! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es bueno! ¡Es bueno corazón! ¡No! ¡Espérate! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Ablázame, c***o! ¡Ablázame, c***o! Lo odio con toda mi vida, ¿no? Yo no puedo creerlo. Combate Noche de Terror.